Música Es un espacio para pasar con los niños, poder uno venir, estar con ellos, salir de la monotonía, ¿no? Y que pues yo vivo acá en esta zona y pues queda muy cerca. Me parece espectacular porque aquí cerca no hay nada, digamos, para que la gente se distraiga, se divierta, es importante, ¿no? Es parte de la distracción de todo. Esta ludoteca va a traer más enseñanza y más capacitación, va a profundizar más en la parte de los estudios de los estudiantes. Música Muy chévere porque podemos aprender y jugar. La ciudad avanza, se ven los proyectos que el señor alcalde está realizando. Música